Y siguiendo con esta noticia, pese a la reciente actividad del volcán, los residentes de las zonas cercanas tratan de continuar con sus vidas. Aunque Don Goyo sigue siendo una amenaza real, los residentes de los poblados cercanos prefieren no pensar en lo peor y seguir con su rutina diaria. La gran mayoría comentó que están listos para todo, pues la actividad de esta montaña del fuego ya es algo normal para ellos, por lo que si hay que evacuar lo harán sin pensarlo dos veces. Las autoridades locales afirmaron que la forma como los residentes están asumiendo este peligro es la indicada para evitar una tragedia natural.